Maté a mi gemela cuando estábamos en el vientre de mi madre. Ya está, ya lo he dicho. ¿Mataste a tu gemela? Sí, cuando todavía éramos fetos. En el vientre de mi madre. Bueno, más que matarla me la comí. Así que soy una caníbal, supongo. ¿Eso es lo que crees? Eso es lo que sé. Bueno, es lo que creí hasta hace poco. El médico le dijo a mi madre que tendría gemelos y cuando dio a luz se lo salí yo. ¿Qué otra explicación habría? Puede que el médico se equivocase. No, no se equivocó. Es que es una sensación que solo un gemelo puede sentir, como una conexión de hermanas. Un sentimiento de vacío al estar separadas. Es algo que llevo sintiendo toda la vida. ¿Crees que la idea de haber matado a tu hermana antes de nacer es la manera que tienes de justificar tu trastorno disociativo? Joder, doctor. No empiezo otra vez. Estoy contando el secreto más importante de mi vida y me viene otra vez con rollos de psicoanálisis. Vale, nada de análisis. Has dicho que es lo que creías hasta hace poco. Has encontrado otra razón por la que tu madre solo diese a luz un bebé. Bueno, tengo otra teoría, pero esta vez sí que va a pensar realmente que estoy loca. Estoy aquí para escucharte y tratarte médicamente, no para juzgarte. Cuéntame. Teletransportación. ¿Teletransportación? Sí. Creo que mi hermana tenía algún tipo de poder, magia, como quiera llamarlo, y se largó otro vientre. Teletransporte intrauterino. Vale, entiendo. Joder, es que lo sabía. Sabía que no me iba a creer. Entiende que sea una idea difícil de asimilar y sin pruebas científicas igualmente difícil de demostrar. Es que es lo que estaba intentando hacer el otro día en el parque. Siempre he creído en la teoría del canibalismo. Que, por cierto, me la contó mi adorada madre cuando tenía siete años. En fin. Que siempre había estado segura de que yo era la culpable de la muerte de mi gemela. Hasta que el otro día, en el parque, me vi sentada en el banco, leyendo tranquilamente. Claro que no era yo, era mi hermana. Pero cuando me acerqué a ella e intenté explicárselo, bueno, no me creyó y puede que me alterase un poco. Me ha encontrado. ¿Quién te ha encontrado? Mi hermana es psicópata. Entiendo. La hermana de la que supuestamente habías huido antes de nacer. ¿Has vuelto a tener pesadillas con ella? Que no, que no. Que ya te he dicho que no son pesadillas. Te lo digo en cada maldita sesión. Sé que es difícil de entender que alguien pueda tener recuerdos de antes de nacer, pero yo lo recuerdo todo y te digo que tuve que huir de ese infierno de útero. Vale, perdona. Tienes razón. A veces se me olvida tu pasado en el útero. Entonces, dices que la has visto en la vida real. Sí. Por eso estoy aquí. Bueno, ya te habrá contado la policía el accidente en el parque, aunque ellos tampoco me creyeron. Solo quería que ella me dejase en paz, así que hice como que no sabía de lo que me hablaba, pero estaba claro que también recordaba todo el asunto. Bueno, y por lo que noto en tu rostro, tú tampoco me crees. Entiende que sea difícil de asimilar y sin pruebas científicas, igualmente difícil de demostrar. T серoですね. Pero creo que se le vuelve a ver la persona que ha vuelto aapelar.